Hazme el favor, hazme el favor, hay que realizar actos sexuales con una medicina que siempre suele funcionar. Y si manejamos esta técnica, pum pum, pum pum, hay que currársela, hay que trabajársela, empalmárnosla, pum pum, pum pum, pum pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum pum, pum pum, pum pum. Está duro como una piedra, sola, solo yo. Me lo hago yo, no doy trabajo, le quito ese trabajo a mi mujer. Y continuamos, porque esto os interesa, esto funciona, tiene audiencia. Corre la voz y díselo a todo el mundo, mídetela, mídetela ahora mismo, pum pum, pum pum, tócatelas, pálpatelas, pum pum, pum pum pum, evidentemente. Ahí hay peso, ¿cómo las tienes? ¿Son iguales? Ten siempre presente que si pones buen rollo, buen ano, patas arriba, abriéndose. Ras y stop. Paramos aquí el perrado.